Bien, una de las técnicas que más se utilizan también en tech y en full es la de estabilización en el salto. Aquí tenemos una pista en la que va a haber un salto y vamos a seguir hasta el final. En principio, si no tocamos nada, el coche va a hacer este tiempo y esta velocidad. Vamos a ver, salimos, vemos aquí un salto y vemos que el coche cuando cae, bota un poco. Ese bote nos va a hacer perder algo de tiempo y de velocidad. Ahora vamos a hacer la estabilización. Pegamos el salto y cuando estamos en el aire pegamos un pequeño toque al freno y ganamos velocidad y algo de tiempo. Aquí tenemos el mismo caso, pero en este caso el salto va a ser más alto y por lo tanto el toque de estabilización tenemos que calcularlo según el coche vaya más o menos alineado con el suelo. Es decir, ahora vamos a hacerlo normal, salimos simplemente aquí y dejamos que el coche bote. Veremos que el bote es bastante amplio y que además puede incluso cambiarnos la dirección. Ahora lo que vamos a hacer es el toque de estabilización y para ello cuando el coche esté en el aire calculamos cuando está más o menos recto, le damos un toquecito y el coche ya no bota. Bien, la estabilización va a ser más importante cuando tenemos que hacer un giro ya que el coche no haya botado nos va a hacer girar mejor y entonces va a influir más que en los casos anteriores. Vamos a ver aquí hacerlo normal, sin estabilización. Recordad que para la estabilización es bueno tener el freno en otro sitio. Aquí ya giramos el coche. Vamos a hacer este tiempo. Ahora vamos a probar sin el bote, es decir, estabilizando el coche. Por ahí, pegamos un toquecito. Podemos girar directamente que el coche no nos derrapa. Bien, ahora vamos a ver como el derrape es negativo en las pistas full. Aquí vamos a hacer el camino más corto, aunque el coche me derrape. Y ahora vamos a hacer la misma pista intentando no derrapar. Vamos a hacerlo. Gracias. Gracias.